Hola, hola, bienvenidos a Valdián de Mágico. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en la abadía de Cluny, abadía que viene de los ave, de los ave. Yo soy ave, gran ave, pero los ave contaban la fe verdadera con B. Los que mataron a la mayoría de los aves y se cogieron las funciones que ellos hacían, pues eran los que, bueno, llamamos loteros, llamamos monjes, en fin. Y en Cluny, en esta abadía, es donde surgió uno de esos cuentos franquiciados que controlan la mente de la inmensa mayoría de la gente. Cerca están los montes les Mines. Mines significa los min, y son los min, es que son los del cuento de los minions. Ese pene, esos pene, ¿qué? Para que vean cómo manipulan a través de cuentos todo esto. Bien, ¿cuándo podemos decir una época famosa de falsificación? Pues ya hemos hablado del pececito. El pececito es ese gorro que llevan los papas, que simulan a un pececito, y cuentan una aventura de que el pez... Pues bueno, eso, alguien se inventó ese cuento, los loteros, y luego lo franquiciaron, lo repartieron por todos los sitios y todo el mundo seguía ese holocuento. Luego, más tarde, surgió lo de los mismos loteros, crearon un lenguaje llamado lotín, creado por ellos, que luego hoy en día se llama latín, y con ese latín lo mismo, lo que hacen es manipulan absolutamente toda la información a través de unos textos que ellos, exclusivamente, ellos solo escriben, en ese idioma, lotín, y te hacen llevar siempre en los estudios a esas fuentes, esas fuentes que nadie de nuestros antepasados hablaba, solo ellos escribían. Bien, pues ya hemos hablado también como con ese lotín, ese latín, durante más de 2.000 años, siguen controlando absolutamente toda la información. Pero luego llegó Constantino, y claro, había que... Por aquella época se hacían sacrificios humanos, era un poco... Entonces había que virtualizar todo eso. Así que se inventaron la figura de... Con Caristio y con Jesús, se inventaron la figura de Jesucristo, es decir, crearon a ese Cristo, a ese Cristo decir, bueno, Dios es tan bueno que ya ha sacrificado a su hijo, y tú no necesitas que sacrifiques nadie más. Bueno, ahí surgió ese cristianismo, pero inventado por dos personas, Eusebio y Lactancio. Realmente inventado, inventado por uno. Eusebio, que se inventó un cuento, se pasaron 10 años, desde el año 303 hasta el 313, escribiendo esos cuentos, y luego Lactancio, que era el que manipulaba la historia, los libros de historia, poniendo ahí intersecciones que más o menos se enlazaban, pero que realmente hoy en día es muy fácil de seguir. Si tú coges el libro auténtico, verás que no está ese pequeño texto, y si coges la copia, que es la única que vas a poder ver, es donde ves que te han puesto ese texto que lo intentan enlazar con el otro. Bueno, pues eso fue el año 303, 313, luego Constantino, su jefe, digamos, pues lo impuso a todo el mundo y lo franquició. Entonces, todo el mundo, a través de Constantino, tuvo que seguir el cristianismo. Y surgió esa figura de una mezcla de Jesús, nuestro abuelo, y de Caristio. Bien, pero luego siguió la historia y hemos venido aquí, a Cluny. Y en Cluny, pues es donde, presuntamente, hablamos del año 910, se saltaron años anteriores, pero bueno, el año 910, 11, 12, aquí, exclusivamente también, un monje, dos monjes, se inventan otra nueva historia, y este caso tiene que ver con las tres Marías. Nosotros hemos hablado muchas veces de las tres Marías, María, Marta y Margot, tú descendes de María, pues eres de los Edu, descendes de Marta, eres Majo, descendes de Margot, son los Van, el color del pelo, el color de los ojos, toda la gente que, bueno, pues todas esas tres Marías. Lo vemos también, cuando vemos el ritual, el espectáculo que hicieron en San Gotardo, que a mitad del espectáculo, ven como hay tres mujeres, tres mujeres, le ponen un manto, y la convierten en una sola. Pues eso es lo que hicieron ellos. Vieron que en tres, era un cacao, y creaba también problemas y disputas entre los tres, entonces crearon una única virgen. Recuerden que virgen significa, virgen es el gen, el gen de los veres. Crearon una única virgen, y a esa única virgen, pues había que adorarla. Pues eso lo crearon desde aquí, desde este lugar. Luego, se disputó con los cistes, con San Bernardo, y cogió un poco el liderazgo de esa manipulación total, pues el Bernardo, además cogió a la B, se apropió de la B, al igual que aquí se apropiaron de la B, se apropiaron de la B, y surgió una especie de disputa de monjes blancos, monjes negros, eso que siempre decimos en todas las procesiones, Bill, siempre va uno de blanco y uno de negro, y entre los dos, pero al final, cuando empiezas a investigar, te lleva todo a San Bernardo, exclusivamente él es el que tenía la imaginación de todo. Decimos que estaban los mines, las mines, o sea, recuerden que min, mines, grutas, lotecies, es lo mismo, incluso cu, cuevas, lo hacían los cu, lo hacían los mines, lo hacían los grú, la película de grú, por eso eran los que hacían todo eso, esas grutas, el caso es que en esas grutas es donde tenían, pues, escondidos, no escondidos por aquella, porque es donde estaban los sepulcros de los emperadores, de los pares famosos, con las dotes de oro al mesías, así que había que, no se podía controlar tanto, había muchas lotecies, menos personal, entonces lo que hicieron fue, virtualizaron, taparon las entradas y cogieron el control. ¿Cómo taparon las entradas? Pues el invento que ellos hicieron, por eso necesitaban una única virgen, y entonces fue cuando empezó a repetirse, otra vez la franquicia, son franquicias, uno lo diseña y luego lo reparte hacia todo el mundo, el pececito, lo franquiciaron, el latín, lo mismo, repartieron todo, Constantino, lo mismo con Jesucristo, y ahora lo mismo con esa Virgen María, entonces esa Virgen María, lo que hacían era, tapaban la gruta, tapaban la min, de los Minions, tapaban la Q, Eva, donde había eso, y decían, ha aparecido una Virgen y dice que tiene que hacerse aquí, y tiene que estar aquí, y los que, siempre, los que hemos vivido en pueblo, en todo el pueblo, siempre se cuenta la misma historia, a todo el mundo, da igual que vayas a Rumanía, a Suecia, a Italia, siempre ha aparecido una Virgen, vale, pues esa idea, esa idea, con dos dedos, que lo hacen ellos así, esa idea de, ha aparecido una Virgen y ha dicho que tiene que ser aquí, y la ermita tiene que ser aquí, pues yo que sé, estuvimos en Nuestra Señora de Francia, que es donde mejor se ve, en Salamanca, y ves allí la gruta, la gruta donde estaban enterrados, no, siguen estando enterrados, donde están enterrados, vale, los pares de la zona, la gente importante de la zona, los que iban con la dota al Mesía, pues bueno, decían allí, en esa gruta, la entrada tapada, se ve perfectamente tapada, dice, ha aparecido una Virgen y tiene que ser aquí, ya está, a partir de ahí, franquiciaban, que todo el mundo tenía que ir a, a adorar a esa Virgen, y ya poco a poco, se les olvidaba, que dentro era donde estaban los sepulcros, y siguen estando los sepulcros, pues eso, la idea esa genial, de cómo hacer, que una única persona, desde todo el mundo, controle las entradas, a todas las lotecies, controle toda la información, son ideas geniales, hemos dicho que antes, se inventaron un idioma, que era el latín, y con un, un, un lenguaje de texto, escrito, exclusivamente escrito, controlaron absolutamente toda la información, pues lo mismo han hecho, hicieron luego, el año, a partir del año 910, es, desde un único monasterio, San Bernardo, o, este, de Cluny, una única persona, controlaba absolutamente toda la información, y el resto de monasterios, de los Cluny, que llegaron a ser más de mil, por todo el mundo, simplemente replicaban, copiaban y pegaban, copiaban y pegaban, la misma historia, esa que vimos en su día, con el pececito, hace más de 3.000 años, decimos, joder, y les funcionó, les funcionó perfectamente, por eso, oye, chapó, son unos genios, y luego, bueno, todo eso fue desapareciendo poco a poco, y ahora llegamos al día de hoy, y dice, bueno, pero a día de hoy, hoy no, no, a día de hoy, es mucho más sencillo, desde una única habitación, lo único que tienes que tener, es control a la televisión, y en todo el mundo, todo el mundo, han entrado en tus casas, hemos perdido la privacidad, antes tenías que ir al monasterio a leer, o tenías que ir a la escuela, ahora ya ni eso necesitan, ahora simplemente, todo el mundo está en el sofá, ven lo que pone en una pantallita, y un tío, desde una habitación, controla, manipula, crea cuentos, como hemos visto, y en todas las televisiones, todo el mundo a la vez, ve lo mismo, y prácticamente, el 100% de la gente, se lo cree, sí, sí, se lo creen, pues, eso es, lo que, en el 910, con la Virgen, se crearon aquí, y esa frase, que todo el mundo, todo el mundo decía, ha aparecido una Virgen, y ha dicho que tiene que, hacerse una ermita, aquí, ha aparecido una Virgen, y ha dicho que tiene que estar, aquí, aquí, no pase en otro sitio, ha dicho que tiene que estar, aquí, o bueno, esa idea, genial, fue de aquí, de este monasterio, aquí es donde surgió todo. la Virgen, la Virgen, la Virgen, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.